Con motivo a la celebración de Día de Reyes, los comercios de Cancún preven un repunte en ventas del 10%, ya que la afluencia de personas será mayor en comparación con otros días normales, por lo que estiman que el cierre de las fiestas decembrinas será positivo para el sector, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Rafael Ortega. Ya mucha gente está muy gastada, si me permiten el término, después de Navidad, de Año Nuevo, pero todavía queda un poco para los reyes. Nosotros calculamos que habrá entre un 5 y un 10% de recuperación, pero algunos negocios específicos, panaderías, jugueterías y otros similares, pues sí tienen una venta mucho mayor, es un día importante para muchos de ellos. Los productos con más demanda en este día son los juguetes, artículos electrónicos, perfumes, ropa y calzado, así como la tradicional rosca de reyes, por lo que las panaderías también estarán reportando un aumento en ventas. Además, la Cámara recalcó la importancia de consumir en el comercio formal, sobre todo en estas fechas, debido a que los reyes magos se enfrentan a productos provenientes de la economía informal y contrabando, que más allá de generar alegría a los niños, podrían provocar desilusión por no funcionar. Bueno, juguetes, ropa y zapatos, mucho para niños, ¿no? Los reyes magos generalmente pues acostumbran a traer algún insecto y está cambiando un poco también la forma pues de dar los regalos. A veces ya también es importante la venta de, como decía, de vestido, ropa y calzado, entre otros, ¿no? Pero también muy importante pues las panaderías, se festeja con rosca de reyes generalmente en muchos lugares. A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reveló que en este Día de Reyes los negocios prueben una derrama económica de 20 mil millones de pesos, superando las cifras prepandemia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Cilia Fernández.